No contestas, tienes cara de culpable, pero no contestas Espero que no te arrepientas porque Mira, mira, ahora estoy por encima Dale, diles, que ahora estás extrañándome Rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Me verás todos los días Extrañándome, rezando pa' volverme a ver Cuando es que vas a entender que no eres lo que crees Y no te ves tan bien Besarte ya sabía mal, no entendía el porqué Y ahora, mira, mira, mira como me miras Era mentira lo que presentía Estar sin ti era el único salvavida Extrañándome, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser peor pesadilla Ay, 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 de veras todos los días Extrañándome, rezando pa' volverme a ver A ser ejé, a ser ejé Mira cómo me río desde que te dejé Carcaja, a-je, a-je Mira cómo me río desde que te dejé A ser ejé, a-de-je, a-de-je Mira cómo me río desde que te dejé A ser ejé, a-de-je Mira, mira, yeah, yeah Mira, 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 mira